Esa es una palabra que está connotada positivamente. Pero sí es verdad que el consenso, es decir, el afán de aunar visiones absolutamente diversas para crear un núcleo en el cual podamos estar todos de acuerdo, sí favoreció, por ejemplo, que la Constitución tenga muchas ambigüedades. Yo mencionaba el artículo 15, donde se habla del derecho a la vida, que es un artículo suficientemente ambiguo como para que hay entre todo y nada. Y ese afán, esa obsesión del consenso, también va a propiciar que el modelo territorial no quede plenamente establecido y se hable de nacionalidades y naciones y regiones, que es una cosa que introduce un componente también un poco desquiciante. Ese afán por lograr el consenso es lo que hace que la Constitución opte por un sistema de competencias en las comunidades autónomas abierto, que luego ha favorecido la entrada en Trump. Es decir, que esa obsesión del consenso hizo daños importantes. Yo soy de los que creo que no existió el consenso en el año 77, 78 y siguientes, que sigue sin existir consenso, porque para mí el consenso es compartir todos los grupos políticos y sociales una misma visión de España. Y una de las tragedias que tiene este país acumuladas desde siglos es que los españoles no compartimos la misma visión sobre lo que es España y cómo debe proyectarse España en el futuro. Lo que hubo en el 77 y siguientes fue un pacto constitucional, que es distinto a un consenso. Yo quiero creer, me gustaría que hubiera un consenso en la vida española sobre qué es España. Pero llevamos siglos discutiendo, los teóricos, los intelectuales, los historiadores, qué es España. Y no hay un consenso sobre lo que es España y cómo queremos y cómo la vemos a España. Entonces lo que hay es periódicamente discordias y enfrentamientos y luego treguas y pactos. Pero no hay consenso. Menos mal que no hay consenso. Si una nación existe no por voluntad. Ortega y Gasset ha hecho un daño tremendo a los españoles, haciéndole creer que la nación es subjetiva, que es un proyecto subjetivo de vida en común. Esos son pamplinas. Eso no tiene profundidad ninguna. Es una copia mala de Renan. Eso no tiene sentido. ¿Cómo una nación va a ser...? El plebiscito cotidiano que decía Renan. Claro. ¿Cómo va a ser una nación un proyecto? ¿De qué? Proyecto de voluntarios. La nación no es un proyecto. Es un dato que nos viene dado de la historia. Nos guste o no nos guste. Por eso mi oposición a los nacionalismos, como está en mi libro, los discursos de la República, a los catalanes, vascos, a todos, es mucho más profundo que todo lo que se dice aquí. Es que es imposible. Si tú admites que España y el consenso es España, ¿cómo vas a negarte que hay un consenso vasco o catalán para que ellos digan que también son una nación? Es que hay que negar de principio, de base. Esos no tienen derecho. No hay consenso alguno sobre la nación. Es anterior a todo consenso. Además, tú antes decías que el consenso tiene... Hay dos tipos de consenso. Uno es el consenso social, que es inevitable. Tenemos aquí con corbata por consenso. Es inevitable. Pero el consenso político es una cosa que no existía. Eso se inventó después de la Guerra Mundial. Antes era inconcebible que existiera eso. Y fue consecuencia y posterior a Nuremberg. Porque los pueblos no se consideraban que pudieran ser culpables. El pueblo alemán es un pueblo criminal. Y yo no se puede olvidar. El pueblo que apoyó a Gisle... Ah, bueno. Claro, hombre. No me dejas terminar. Has dicho el pueblo alemán. El pueblo alemán que apoyó a Gisle era un pueblo criminal. Entonces, el holocausto no se puede olvidar nunca. Ni ahora ni dentro de mil años. Y hay que corredarlo permanentemente. Entonces, ¿cómo va a haber un consenso? Pero después, para olvidar eso, vino el consenso. Para que no hubiera responsabilidad y que el pueblo se consierran tranquilos. Para no tener mala conciencia de las dictaduras, entre ellas la franquista, viene el consenso. El consenso es el acuerdo tácito que hubo en la Revolución Francesa. Yo quiero decir aquí, de verdad, que lo que no hay derecho es que un periodista bueno y corriente, un empresario de periodismo como Pedro J., escriba un libro sobre la Revolución Francesa y los intelectuales le digan que es un libro magnífico. Esa es una falsedad, una calamidad. Primero, la Revolución Francesa no fue lo que dice él. No fue un golpe de Estado de los hauquivinos contra los girondinos. Y el consenso que hay hoy en Europa es para olvidar la guerra mundial. Y no hay democracia, lo hay. Hay régimen representativo en Inglaterra. Hay separación de poderes en Francia. No completa, porque el elegido presidente en elecciones separadas, lo cual está muy bien, tiene que contar con el consentimiento a su plan de gobierno, a su plan y su ministro del legislativo. Por eso no es una separación de poderes como la de Estados Unidos. Pero son, y Suiza, también son democráticos. Pero centrémonos en España. En España, es que a eso iba, que en España, como no tiene ninguno de los requisitos de la democracia, hablar todo lo que os dé la gana de democracia, formalmente no lo es. Podéis decir lo que queráis. Lo que pasa es que el consenso en España no se crea para olvidar la Segunda Guerra Mundial. En todo caso, se crea para olvidar la guerra civil. Para olvidar la guerra civil, claro. Pero hay una cosa impuesta, artificial desde arriba. Pero luego se utiliza para otras cosas. Luego también se utiliza para otras cosas. Pero el origen es ese. Sí, ya, ya, ya. Pero luego se aplica a otras cosas, es lo que a mí me parece peligroso. Peligrosísimo. Como yo quiero que España esté unida y tú quieres que España se disgregue, pues vamos a hacer una cosa que no sea ni para ti ni para mí. Entonces que España esté, bueno, medio unida, medio disgregada. Pero ese consenso siempre es falso. Juan Manuel. Del mismo que así, es imposible el consenso entre quien piensa que el aborto es un crimen y quien piensa que el aborto es un derecho. Por eso defiendo que el aborto es medio crimen, medio derecho. Pues no, no. Eso no puede ser. Porque eso es crear la forma política sobre la mentira. Perdón, perdón. Pero el consenso sobre lo que piensa cada uno es muy difícil, lo acabas de poner en un ejemplo brillantísimo. Imposible. Pero el consenso sobre las reglas de juego es perfectamente posible. Y es lo que hicieron estos señores. No, perdóname. Perdóname. Mayoría y minoría, ¿qué voten? ¿Por qué consenso? Bien que voten. Pero ¿qué consenso? Mayoría contra minoría. No, perdóname. Y el que gane... Pero mayorías contra minoría sobre la base de alguien organizando las elecciones. Alguien organizando las garantías. Tú has pronunciado la palabra reglas de juego. Reglas de juego. Reglas de juego, no por consenso. La que gane la mayoría. Ah, pues estamos listos. No, hombre, no. Eso es la democracia. No, hombre, no. No, no, no. Una cotidiana. No, no, no. Eso no existe más que en España, hombre. Es respetar a la minoría. Es respetar a la minoría. No, no. Betis.